¿Qué medidas piensa llevar a cabo su Gobierno para garantizar la neutralidad de los espacios públicos en Cataluña? SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, senadora Roldán. Señora ministra. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Señora Roldán, creo que podemos estar de acuerdo en algunas premisas que forman parte de la posición del Gobierno de España. En primer lugar, que el espacio público es de todos, de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos, y es a las instituciones públicas a quien corresponde precisamente garantizar el libre acceso de todos y cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas aplicando una máxima que se puede simplificar como aquella que la libertad de uno llega hasta donde empieza la libertad de otro o, dicho de otra manera, que la libertad de uno no puede suponer de de facto la expulsión del otro. En segundo lugar, que ese límite ha sido vulnerado en Cataluña de modo reiterado en el último año al menos, no en el último mes ni en las últimas semanas, sino al menos, como digo, en el último año. Por eso es más necesario recuperar el respeto de la neutralidad institucional y de los espacios públicos en Cataluña. En tercer lugar, que la garantía de estos derechos no es una responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanos, sino que es una responsabilidad de cada institución, de las instituciones públicas. El Gobierno de España ha planteado como es conocido, porque hemos hecho declaraciones reiteradas al respecto, esta cuestión en los distintos foros de relación con el Gobierno de la Generalitat, a quien corresponde precisamente esa responsabilidad en Cataluña. Permítame que le destaque dos. En primer lugar, yo misma lo planteé en la Comisión Bilateral del 1 de agosto, donde reclamé a las autoridades del Gobierno de la Generalitat precisamente que asumieran sus obligaciones a este respecto. Y el pasado jueves, en la Junta de Seguridad de Cataluña, se elevaba esta reclamación a un acuerdo entre ambos gobiernos. Así, desde nuestro punto de vista, señora Roldán, este diálogo, el diálogo tan denostado, tan criticado algunas veces por su formación política y otras formaciones políticas, para el que tampoco tienen alternativa. Pero, precisamente, gracias a este diálogo hemos conseguido que el Gobierno de la Generalitat, uno, deje de negar la existencia de un conflicto en este ámbito, dos, asuma la vigencia del marco de derechos y libertades constitucionales y tres, asuma su obligación como Gobierno autonómico precisamente a garantizar el cumplimiento de esta neutralidad en los espacios públicos. Gracias, señora presidenta. Gracias, presidente. Bien, de todas estas exigencias, yo le pedía, señora ministra, que nos concretara qué acciones va a llevar a cabo a su Gobierno. Porque lo cierto es que, por el momento, no han hecho ustedes absolutamente nada. Ustedes nos hablan de una supuesta operación diálogo que, a la práctica, se traduce en una operación, miro para otro lado, o peor, en una operación, ojo, no se nos vaya a enfadar Torra. Y, por eso, mientras las calles, las plazas, las playas, los edificios públicos que son de todos los catalanes están invadidos de simbología amarilla, ustedes dicen que en Cataluña todo está normal. Que vaya una familia a la playa con sus hijos y aquello parezca un cementerio ideológico, a ustedes les parece normal. Que en el Palau de la Generalitat haya una pancarta enorme con un lazo que expulsa a millones de catalanes de sus instituciones, a ustedes les parece normal. Que el Ayuntamiento de Vic se dedique a radiar salmos independentistas, a ustedes les parece normal. Que a una señora se le dé una paliza por culpa de lazos amarillos, no sé, señora Bateta, a usted esto también le parece normal. Porque esta señora, ¿sabe lo que estaba haciendo? No estaba haciendo de gorrilla, como nos dijo su compañero el señor Ábalos. Estos ciudadanos, a los que ustedes desprecian, llamándolos gorrillas, están haciendo lo que ustedes deberían hacer y no hacen. Que es garantizar que el espacio que es de todos esté libre de cualquier ideología política. ¿Y sabe esto que lo dice también? Lo dice también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y lo dice también el Defensor del Pueblo. ¿Y ustedes qué hacen? Ustedes no hacen absolutamente nada. O bueno, espere, sí. Ustedes han salido en una rueda de prensa después de esta Junta de Seguridad a decir que se fían, se fían del señor Buck, el mismo señor que tiene en su consellería un lazo enorme. Se fían de esta persona para que retire los lazos independentistas. Yo, de verdad, ¿ustedes no se dan cuenta que con esto lo que hacen es darle alas a los que quieren atacar al Estado? ¿Ustedes no se dan cuenta que cuando el señor Marlaska dice que hay lealtad y sintonía están atacando y están desprotegiendo a los catalanes? De verdad. O sea, lealtad y sintonía son tales que hoy, 11 de septiembre, la diada de Cataluña resulta que millones de catalanes no han podido ir. No han podido ir a una fiesta que encima están pagando de su bolsillo. Es que su propio partido no ha podido acudir a los actos de la diada porque los expulsan. Expulsan a la mitad de Cataluña. Expulsan a sus propios votantes. Y ustedes siguen diciendo que todo es normal. Pues mire, a nosotros no nos lo parece. Tienen a media Cataluña abandonada por su afán de querer dormir una noche más en la Moncloa. Y mientras ustedes siguen con su bochornosa pantomima de la normalidad, el señor Torra y los suyos siguen adelante con su golpe. Pregúntense en qué lado de la historia quieren estar. ¿Con los que defendimos la democracia o con los que la quisieron liquidar? Aún están a tiempo de rectificar.